bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo tal vez no nos aburrimos con la secuencia de vídeos pero aquí estamos casi que en el mismo lugar andamos grabando varios vídeos pero no en el mismo sitio o sea el lugar aquí es grande hayan de grabar diferentes vídeos para que conozcan ustedes ahí más de la naturaleza seguimos aquí en la caminata aquí vamos a mejorar un poquito del audio pero la imagen no sé cómo irá a salir pero bueno esperamos que salga bien verdad carlito el otro celular como que graba más en alta calidad pero con el audio nos deja botados en cambio este graba un poquitito mejor el audio si así que pase carlito aquí hay más piñas para el tiempo de las mutas a inicios de mayo una delicia las mutas con huevos en sopa de gallina muy deliciosa y también asada en sopa magui la piñuela es otra esta una piñuela también yo no sé por qué a la que yo le decimos piñuela pero bien no me parece pero como hay unas piñuelas que son al color de ellas por eso si son amarillas creo que por eso que ha dejado el garlo cristian tú y ahora cristian a ver pero es lo mismo no es lo mismo es más chiquito ve aquí está la la trampa para agarrar los camarones ya está muy este lo llevará para prender el juego de sacar a las varitas y usar a los chiribiscos y para aprender el juego porque enciende no pues ya se caía carlito me agarró una tarta si pero eso es lo divertido del campo aquí vamos a pasar otro es que lleva señas uno de aquí lleva cicatrices lo divertido del campo que uno si no se para bien se cae eso es lo bonito de vivir aquí en el campo vamos a pasar por este otro los ricos que se siente cuando levantarte una espina si vamos a pasar por este otro redondel por aquí pero bien a mí el bolsón me anda fregando la mochila si y que tal pues cristian que bien que tal como le ha ido hoy en este nuevo año de 2021 por aquí andamos andamos siempre caminando si ahí anda siempre una persona rebotando rebotando de un lado para otro si eso es lo bueno cristian hay que rebotar para todos lados no estar en un solo puesto si si porque nada va a oxidar si nosotros hoy andamos aprovechando el verano para grabar videos porque ahorita no hay trabajo si de la milpa de la milpa y todo eso lo único que hay es juntar leña pero eso se hace por las tardes son otro tipo de trabajo si son otro tipo de trabajo para cristian si así es la cosa si y por aquí llegamos al río al río si y que más nos presenta este aquí en el río pues la sombra los árboles los pajaritos cantando si todo eso y por aquí es donde hay unas flores botadas la vez pasada ah si sabes como se llaman estas flores viste eh no estas flores de que palo serán de aquel de cual ah de aquel que tal unas semillas bueno si ahí está una flor cuidado carlita jeje ve que bonita dos flores en un solo puesto jeje jeje pero más bonita eh no las dos son bonitas jajaja Gracias. Así es Cristian. Aquí andamos conociendo con Cristian. Queremos ir a una cueva, dice Cristian. Ah, sí. ¿Y se puede meter uno en una cueva? No, allá solo es la cueva, pero no siguen las paradas. Solo uno se puede parar arriba, pero no. Sí. Aquí está. Allá están unas avispas de... Allá, allá. ¿De guitarrón? Sí. Ah, ese es el guitarrón. Oh, qué grande es avispas. Sí. Suena cuando uno le tira con una bondilla. Suena cuando le pega con una pieza. Puro bajo. Puro guitarrón. No lo mismo. El bajo. Pero también que duelen esas picaditas de esas. A ver. Yo sé que algunos de nuestros amigos allí conocen esas avispas. Y quizá ya lo han picado más alguna vez. Sí. A un amigo mío, fíjese Carla, que lo picó una. Así en el pecho lo picó. Y le pasó la camisa y donde lo picó una gota de sangre le salió la picada que le dio. No. Así que son malas esas avispas de guitarrón. Y este... Pero... Aquí hay una ahorcadora. A uno que dicen que esas sí matan. Ajá, la ahorcadora. Si no hay alguna poza cerca. Y... Y si es... Porque es de meterse al agua ligero. Sí. Y si uno es inconozo, es explicado. Porque hay millones que dicen que no les hacen nada a las ahorcadoras. Son alérgicos. Sí, eso. Alérgicos. Sí. Y por allá... Está el bajadero para donde venían las vacas. Sí. Ahí vienen a tomar agua ellas. Muy felices las vaquitas allí. Así que... Muy bonito aquí, Cristian. Sí. Sí. ¿Verdad, Carlita? Muy bonito. Aquí Cristian no conocía, ¿verdad? No. Sí, sí. Pero este... Pero sí hacían tenido frescos. Sí. Y este... Aquí paso yo a traer agua al pozo. Ah, sí. Por ahí está una pila, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a llenar agua. Sí, sí. Porque vendamos un recipiente para llenar agua. Sí. Y... Porque... Con esta hora... Creo que son como las diez, ¿verdad, Carlita? Hay que tomar agua. Sí. Da sed. Uy. ¿Qué estás haciendo ahí, niña? Una lagartija, ¿verdad? Sí. Vean. Uy. Jeje. Jeje. Ah, qué rápida, ¿verdad? Sí, camina rápido. Sí. Y aquí está el mismo río del diamante, el que pasa allá por nuestra casa. Sí. Vean. Hasta aquí viene ya... Aquí se le ve más poquita agua, Carlita. Sí. Sí. Pues va a ser una poza grande. Sí. Ya se hizo bien chiquita. Ah, sí. Ya está bien pequeñita. Sí. Y por allá está la cueva. Pero no se ve bien por el sol. Los rayos del sol no dejan enfocar bien. Pero ahí es de escalar. Sí, pero... Por allá se escala. Tiene una entrada por allá, ¿verdad, Cristian? Pero aquí... Vean. Vean cómo está su gran peña ahí. Aquí en el video se ve un poco pequeña, pero... Ya estando aquí se ve gigantesca. Sí. Y cada vez más para allá, más alta. Y... Bueno, que llega a caer uno de allí. Ja, ja, ja. Ya no queda ni... Para la cuenta. Ja, ja, ja. Ni para contar cómo sentía cuando venía para abajo. Ja, ja, ja. Ya ni la historia va a quedar. Sí. He visto un árbol bien misterioso donde está ese árbol. Miren, Carlita, en la pura peña está. Sí. Y la pura peña está para abajo. Sí. Así está. Sí. Ay, aquí está bien bonito para tirarse. Sí. Aquí la... Norita. No. Espérrense, ahí le voy a tomar una foto. ¿Ahí dónde está Carlita? Aquí. Una foto para el Face. Digan, hola. 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 Ahí está. Ja, ja. Ahí está la foto. Sí. Bueno, espero que les guste este nuevo video. Bueno, amigos. Gracias ahí por estarlo viendo hasta casi al final. Bien fresco, ¿verdad, Carlita? Ay, qué bonito. ¿A dónde? Métase. Con todo y ropa. Ja, ja. Ahí se ve lo bonito. Sí. Sí. Un... Y saben otra vez que venga, vamos a venir preparados. Con shorts. Para bañarlo. Sí. Ropa para cambio también. Ja, ja. Sí. Sí. Y ahí abajo. Sí. Más para arriba. Más ratito vamos a ir por allá porque está algo retirado todavía. Sí. Y... ¿Hasta cuándo volvió a oír sonar el río? Ja, ja. Sí. En el invierno casi que ni lo deja escuchar a uno lo que habla, ¿verdad? Sí. Cuando está en el río uno. Sí. Y ahorita... Cuando se anda fresco, pues solo se viene... ¿Vas a otra fresita? Sí. Solo se viene tirado, no queda una poza y ya va bien fresco por la casa. Sí. Aunque cuando llega uno de vuelta a la casa ya va... Sí. Bien acalorizado de nuevo. Sí. Sí. Entonces ahí un saludito para todos nuestros amigos que ven los videos. Y... Vamos a dejar este video hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video ahí. Para el canal Iván en Acción. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.